Música Analizábamos esta mañana con miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, en una posesión de un magistrado, y luego en la reunión de alcaldes, había 1,078, todos. Interesante porque es el gobierno real en el territorio de toda Colombia, reunida esta mañana, conversábamos con ellos aquí, cerca de Cali, y ahora con ustedes. Algo que me parece que sirve para una reflexión de lo que acontece en Colombia, dudablemente cuando se está en Buenos Aires hay que hablar de la guerra y de la paz. Aquí cerca alguna vez vine en una emboscada que hubo y recogíamos cadáveres de soldados jóvenes en alguna vereda del municipio. ¿Cuál fue? Chiqui. Chiqui. Y de pronto aparecía el presidente ahí, en medio de esas circunstancias. Y alcancé a hablar con algunos de ellos. ¿Y qué pasaba allí? Y allí pasaba que habían dos fuerzas, en cierta forma, que no militares, aunque usaban las armas, dos fuerzas con una visión diferente del territorio. Una que quería expandir los cultivos de hoja de coca, quería que el ejército saliera de la región precisamente para poder operar libremente la economía que voy a llamar ilícita y otra fuerza de la misma comunidad que quería tener unas oportunidades económicas diferentes al riesgo y al peligro y a la violencia que significa la economía ilícita, que querían una economía lícita. La diferencia es una I, pero esa diferencia yo creo que nos marca la vida o la muerte. Y de eso conversábamos esta mañana. Cuando se lee el Acuerdo de Paz de Santos y las Farc, uno podría sintetizarlo como en tres grandes ejes y mirar si esos ejes se están implementando o no y qué problemas tienen. Esos tres ejes son transformación del territorio, verdad y tierra. Y aquí más o menos estamos combinando los tres. ¿Qué problemas tienen en el país? Y por qué entonces hay una dificultad, yo llamaría estructural, pero no invencible, para implementar los acuerdos de paz con las Farc, que es el mensaje hacia adelante, hacia este presente, de si la paz es posible o no en Colombia. Después de 75 años de violencias, que han cambiado, que han variado, pero que son continuas en términos de violencia, de muertos. Desde hace 75 años se matan los colombianos entre sí por diferentes razones. Al principio porque era una camiseta roja y una azul, después porque se quería el socialismo y la revolución y obviamente había quienes no la querían. Y después porque se ha amarrado la conflictividad y la violencia a la economía ilícita. Hay un círculo. La economía ilícita financia la violencia y la violencia permite la economía ilícita. Y entonces cuando uno ve que el territorio excluido, que son muchos en Colombia, se va desamarrando a la economía ilícita porque no hay más, porque el Estado abandonó, porque el gobierno no está. Porque las fuerzas populares se han debilitado por la violencia misma, por el miedo, por el terror. El territorio excluido que siempre son los mismos se va amarrando a una salida única que le queda que es la ilicitud de una economía. Hoja de coca que una ley dice que es ilícita cocaína que unas normas internacionales dicen que es ilícita cannabis que el Senado de la República ayer dijo otra vez que es ilícito cuando se quería que fuera lícito. El Senado de la República no entendió la diferencia de la I. Quitarle la I a lo ilícito y volverlo lícito significa hacer vivir la gente y mantener la I significa la masacre y la muerte de la gente. Y el Senado en vez de variar hacia la vida, en vez de retomar o conducir a la sociedad colombiana por los senderos de la vida, pues termina refrendando la I de la ilicitud y entonces los caminos de la violencia y de la barbarie. Tendrá tiempo de replantearlo, pero aquí sí que podemos vivirlo en concreto. Transformar el territorio en Colombia significa reemplazar la economía ilícita por lícita o transformarlo ilícito en lícito. Disculpen la jeringonza. Y toca hablar bien clarito porque si no se equivoca aquí uno. Es volverlo ilícito, lícito o reemplazarlo por lo lícito. Pero es una economía completa. No es la parcela de un campesino simplemente. No es un individuo a ver si en vez de cultivar hoja de coca cultiva maíz. Es que todo el territorio tiene que transformarse para que sea posible. Que si se va a sembrar el café, que tiene que haber los compradores, que tiene que haber las cadenas que permitan que miles de familias puedan sustentarse y progresar en sus niveles de vida a partir de la licitud. Que tiene que haber barcos comprando las mercancías para llevarlas a los centros de consumo, incluso fuera del país o dentro del país. Que tiene que haber la vía, que tiene que haber la institucionalidad, que tenemos que encontrar las salidas para que en el territorio excluido florezca el progreso y la prosperidad. El gobierno de Colombia durante dos siglos ha fracasado en esos propósitos. Uno de los grandes fracasos del Estado colombiano histórico desde que se funda la República es que no logra transformar los territorios. Habría incluso que preguntarse por qué. ¿Por qué el litoral pacífico colombiano de mayoría negra es la región más pobre de Colombia? Y no sólo ahora. No sólo el siglo pasado, desde el origen de la República y antes. Claro que esa realidad, me invitaron por allá a la ciudad de San Francisco, en el Pacífico de los Estados Unidos. Cuando uno llega al Pacífico de los Estados Unidos, encuentra la riqueza. Y ahí se reunieron los presidentes de todos los países que tienen costas en el Pacífico. Se reunió Rusia, China, Estados Unidos, Japón, Australia, Vietnam. Y por este lado, pues Estados Unidos, Canadá, México. Los países centroamericanos, Colombia, Ecuador y Chile y Perú. Y el único pedazo de costa que es pobre en todo ese Pacífico es la de aquí. Todos los demás son ricos, pues medio ricos o ricos, incluso poderosísimos, como los rusos, los chinos, los japoneses y los gringos. ¿Y por qué entonces el único pedazo del Pacífico que es pobre es el colombiano? Porque habita el pueblo negro y las élites gobernantes de Colombia son blancas y son herederos de los esclavistas y siguen pensando que la piel negra es sinónimo de esclavitud y trata al pueblo así. Esa es la realidad. Y podría uno hacerlo hacia el análisis igual hacia el territorio indígena, podría hacerlo hacia los barrios populares de las grandes ciudades que se construyeron fue a partir de la invasión de tierras. Es la exclusión del territorio que ha sido movido por una exclusión mental, la exclusión de la oligarquía colombiana. Y así han sido dos siglos. Ahora, cambiar eso. Se trata de cambiar eso ahora. Cuando se plantean el acuerdo con la FARC, el tema del territorio allí, con unas salidas que acordaron los PDEs, los planes, la participación de la comunidad en esos territorios del conflicto, pues estaba planteando un problema que es serio y esencial, que es cómo el territorio excluido ahora se vuelve un territorio próspero en favor de las comunidades que viven en ese territorio. Y yo pienso que ese es el reto de este gobierno. Claro que no tenemos el tiempo suficiente, hay que elegir también un nuevo gobierno progresista para que podamos realmente transformar el territorio excluido en un territorio próspero. Y eso se llama paz. Y si lo ponemos en los temas concretos de hoy, pasa por saber reemplazar la economía ilícita por una lícita o volverlo ilícito, lícito. Es decir, pasa por tumbarnos una I. Pero qué complejo que es. La palabra no es sino borrar la I, pero en la realidad es esto que estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Medio millón de pollos para producir y vender. Comida, carne de pollo para venderle al pueblo colombiano. Aquí, si logramos que esa empresa prospere, se mantenga y crezca y sea cada vez más productiva en manos de un colectivo, en manos de una especie de cooperativismo étnico popular, entonces estamos demostrando cómo se transforma un territorio. Está en sus manos la demostración. El gobierno ha puesto el espacio, lo que estaba ya guardado en la SAE, que tiene que ver con un problema del conflicto en Colombia, el paramilitarismo, se lo entrega al pueblo, se lo entrega en concreto o no al pueblo en general, a unas comunidades de aquí del territorio. Y la comunidad del territorio, si se sabe organizar bien, y aquí nos van a medir los voceros de esa oligarquía que no le gusta, que la gente de color, que la gente con tonalidades diferentes a la de ellos tenga prosperidad, tenga poder y que va a estar pendiente de que este esfuerzo fracase para publicarlo ahí sí en las primeras páginas de la televisión y de la radio y de las redes fracasaron. Mire, eso no se puede, Petro. Nosotros tenemos que volverlo un éxito. Tenemos que demostrar que sí se puede. Tenemos que demostrar que la transformación del territorio es posible. Que si le decimos a esas familias de la vereda en la que estuve, Munchique, mire, es que aquí no se necesita la hoja de coca, tenemos medio millón de pollos. Podríamos intentar poner otro medio millón de pollos apenas sepamos bien cómo se mantienen, se engordan, se venden, se procesan, etcétera. No es la hoja de coca. No necesitamos ir ahí con fusil en mano a reprimir a la población. No necesitamos fumigar con venenos como antaño. No necesitamos que alguien por ahí piense en cómo se hace una masacre allá para que la gente disque aprenda a partir del terror y del miedo. No. Necesitamos es demostrar que se puede. Necesitamos demostrar que las familias que van a estar aquí en estas 387 hectáreas y cuidando gerencialmente la producción de pollo y de carne de pollo por tanto pueden vivir mejor que las comunidades que se dedican aún a sembrar hoja de coca para la mafia. Si eso lo demostramos ya un eje extendido a todo el país del proceso de paz que se firmó se vuelve una realidad. Y una frustración de un estado de dos siglos que no ha podido hacer progresar los territorios excluidos y la población excluida aquí mostramos que entonces cambiándolo se puede hacer se puede hacer con la fuerza del pueblo. Y ese punto entonces de la transformación del territorio yo lo veo y es una de las tareas que el gobierno nacional aquí presente tiene que acometer día tras día y cotidianamente. es que esto es muy bonito pero si solo es un acto en un año no sirve. Esto que se está haciendo aquí se tiene que hacer todos los días entregarle a la población los instrumentos para producir la riqueza que es la forma de acabar la pobreza. Los instrumentos para construir la riqueza aquí se está viendo es tierra son saberes son fábricas del pollo ¿cómo se llaman eso? los galpones los motores la energía que hay que utilizar es saber ese espacio son instrumentos para hacer riqueza nacional pero riqueza en manos del pueblo. Tiene que ver entonces aquí con el tema de la tierra segundo eje del acuerdo de paz firmado antes la tierra la tierra en Colombia no se usa productivamente sino en contadas excepciones algunos capitales en algunas partes como aquí en la tierra plana del valle geográfico del río Cauca y algunas comunidades campesinas que son las que responden por el 70% de la alimentación del pueblo colombiano arrinconados muchas veces en las montañas en tierras infértiles en los páramos o al lado del agua donde se va a inundar el territorio porque la tierra que podría ser fértil está que es fértil está en manos de tenedores latifundistas hacendados que ni cultivan una mata de yuca en esas fincas pastizales para una ganadería extendida que no produce riqueza una tenencia ineficiente de la tierra que nos quita uno de los tres recursos fundamentales para producir la riqueza nacional nos planteamos hacer una reforma agraria y como excusa cogimos el punto uno del acuerdo de paz con la FARC tres millones de hectáreas dice ahí para trasladar de propiedad de latifundistas a propiedad de campesinos y campesinas cada vez más campesinas que campesinos y nos fuimos a la tarea de ver si se puede qué dificultades tiene eso tres millones de hectáreas si fuese más ambicioso diría toda la tierra fértil que su vocación es producir agricultura de alimentos y otras que hoy están ganadería extensiva no son tres millones de hectáreas son quince millones de hectáreas la reforma agraria de colombia debería versar sobre quince millones de hectáreas pero tres es un buen inicio ahora me pongo a mirar las cifras el gobierno pasado que es el que hereda el acuerdo de paz cuánto fue que compró diecisiete mil hectáreas en cuatro años diecisiete mil de tres millones o de quince millones que debería ser y nosotros llevamos en un año cuarenta y ocho mil hectáreas claro más que duque más que duque si se llega a un gobierno a hacer trizas la paz pues que iban a hacer trizas que más pero cuarenta y ocho mil hectáreas de tres millones no es nada es decir lo que hay que reconocer es que el estado el aparato estatal que tiene que ver con la tierra fue aniquilado desde el año noventa y uno desde el año noventa por rudolf holmes y el presidente del entonces gaviria porque la moda del entonces era que el mercado resolvía todo y que el estado debería retirarse así a lo mi ley mi ley hoy es un presidente de la época del año noventa retírese el estado se acabaron las instituciones agrarias el saber el conocimiento estatal sobre el agro se nos olvidó acabaron el incora que era el que compraba las tierras para repartir a los campesinos y este estado que tenemos hoy no sirve para hacer una reforma agraria nos toca reconstruirlo pasamos el presupuesto de dos billones y pico a nueve billones en un año esa plata es para la reforma agraria sea sea desde el punto de vista de los grandes latifundios que hay que comprar para entregárselo a los campesinos sea desde el punto de vista que esos campesinos hay que entregarles crédito para producir sobre la tierra porque la tierra pelada no es riqueza sea para ir a las zonas del microfundio para que esos campesinos de pequeñas parcelas se puedan asociar en cooperativas e industrializar la producción para que crezca el valor agregado y por tanto la riqueza todo ese conjunto es una reforma agraria pero no tenemos estado se nos queda pequeño para poderlo hacer y tengo temores de que esa cifra de tres billones que quedó escrita en los acuerdos de paz se vuelva ilusoria si no somos capaces nosotros mismos si no tenemos la audacia suficiente de lograr números que sobrepasen el millón de hectáreas al menos en este gobierno y le podamos entregar al próximo gobierno ojalá progresista una sabiduría sobre cómo hacer con eficacia la reforma agraria y el tercer tema de esto es la verdad la verdad está descuartizada como descuartizaron las víctimas los victimarios por diversas razones incluso premeditadas de algunos sectores políticos que le temen a la verdad entonces tenemos tribunales de justicia diferentes para actores diferentes sobre los mismos hechos aquí se planificó la masacre del Naya dicen aquí había paramilitares aquí había militares en connivencia con los paramilitares y aquí habían hacendados que eran narcotraficantes planificando una masacre si yo quiero saber la verdad sobre la masacre del Naya entonces hoy qué instrumentos tengo a los paramilitares los mandan a justicia y paz unos jueces a los militares los mandan a la JEP otros jueces y a los civiles los que ordenaron la masacre los mandan a la justicia ordinaria a la fiscalía queda partida la verdad en tres sobre un mismo hecho y que se produce ahí que la verdad no aparece que no se puede contrastar que se fragmentan los procesos que esa fragmentación de la verdad oscurece lo que sucedió en este punto mismo y lo que sucedió allá al otro lado de la cordillera en el Naya así no se obtiene la verdad se ha construido un laberinto jurídico para que la verdad no aparezca y entonces lo que vamos teniendo son los problemas el oscur 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 miento la oscuridad más fácil la oscuridad en relación al crimen en Colombia a la ligazón entre el criminal y el estado a que el poder político era al mismo tiempo el poder narcotraficante oscuridad territorio que no se cuida para que prospere y se sigue excluyendo y tierra que sigue estando en manos improductivas de latifundistas y hacendados y el campesinado arrinconado así no se construye la paz pues bueno en medio de esa dificultad indudable en los tres terrenos aquí estamos presentando un hecho positivo aquí estamos mostrando en este mismo sitio donde se planificó la masacre del naya al pueblo sentado a las víctimas aquí sobrevivientes al pueblo que querían martirizar ahora lo tenemos aquí donde se tomaban las decisiones oscuras del poder mafioso en Colombia les entregamos su hacienda les entregamos su aparato de producción de lavado de activos porque era para lavar activos que lo tenían les entregamos el espacio para que se le pueda decir a toda Colombia que esto mismo que ocurre aquí ocurrirán todas partes del territorio colombiano que la economía popular es posible que se puede empoderar y que entonces podemos superar la desigualdad social que podemos hacer un país más equitativo y que si construimos un país más equitativo entonces estamos construyendo la paz porque la paz es sinónimo de equidad social igual que violencia es sinónimo de desigualdad social que si logramos el territorio próspero en manos en las manos negras del pueblo en las manos indígenas del pueblo en las manos mestizas del pueblo en las manos del pueblo pues podemos construir prosperidad y podemos construir entonces ese sueño tan alejado que es paz si pudiéramos ir otra vez a la vereda donde queda la vereda aquí geográficamente hacia allá si pudiéramos ir hacia la vereda de nuevo a mí me llevan también no crean que no si pudiéramos allá estaba el EMC le digo yo el autodenominado estado mayor central fue el autor de la emboscada está por todas partes por aquí se le puede decir incluso desde aquí la paz es esto la paz es que esos combatientes que a veces esperan una cadena de oro un anillo que se financia con la economía ilícita aquí se puede volver lícita aquí se puede ser aquí se puede construir una sociedad solidaria y justa aquí se puede construir democracia popular aquí se puede construir libertad vuelvo a recordar a mi ley que dice viva la libertad carajo pero la libertad de los que tienen plata que tal una libertad de mercado el que tiene plata es libre y el que no esclavo ese no es el mundo de hoy el mundo de hoy tiene que luchar por la libertad de todas y de todos tengan plata o no tengan plata es más la libertad nace es de que toda la población pueda tener con qué pueda tener la riqueza que no es solamente el dinero sino la capacidad mental la educación el saber el amor a la belleza el arte la capacidad de hacer el arte la capacidad de desarrollarse como derechos como personas humanas como personas el desarrollo del ser humano no es simplemente tener billete en el bolsillo a veces los que tienen más billete en el bolsillo son literalmente bestias y no humanos porque ordenan la muerte de los humanos como aquí se demostró entonces a esa gente que he visto por ahí a esos combatientes hay que decirles hermanitos se van a volver el ejército privado de los carteles de Albania y de Serbia y de los mexicanos en eso consistía la revolución se van a volver el brazo armado de unos mafiosos mexicanos que matan a su propia población en masacres terribles y bárbaras allá en la república mexicana o vamos a construir aquí la democracia con el pueblo colombiano se van a ir allá a traquetear con los mexicanos ellos ricos llevándose la cocaína y recibiendo los dólares que ya no entran a Colombia y aquí matándonos la política del bobo matándonos entre nosotros mientras ellos se hacen ricos se llevan las modelos y todo eso en jets privados y van a almorzar a París y nosotros en estas montañas matándonos como pendejos esa historia bobia ustedes se acuerdan que había una época de la historia colombiana que se llamó la patria boba estamos haciendo una bobada matándonos entre nosotros para que extranjeros se vuelvan ricos ese no es el negocio de Colombia el negocio de Colombia es este el de que la comunidad se pueda empoderar así que es la hora de dejar las armas porque hay un arma mucho más poderosa y aquí lo estamos demostrando el arma más poderosa es el pueblo y el pueblo para ser poderoso necesita estar en paz necesita comer para poder pensar si la barriga está llena decía mi mamá el corazón está contento y el cerebro está libre corazón y cerebro los ponemos a funcionar y si el corazón y el cerebro se pone a funcionar Colombia cambia Colombia se vuelve la potencia mundial de la vida esta experiencia aquí multiplicada allá en el cañón del Micay o allá en Samaniego Nariño o allá en el Catatumbo etcétera y en partes que no tengan que ver tampoco con lo ilícito esta experiencia de aquí puede mostrar cómo todos esos combatientes podrían estar ya sin ser combatientes sentados aquí planificando el futuro y el poder planificando la democracia popular planificando la organización del pueblo planificando cómo no se pierden los espacios sino que se ganan más planificando las reformas que sacamos con presentar una reforma la educación y no se mueven los estudiantes no la van a derrotar que sacamos planteando un proyecto como la reforma laboral y la gente que contratan a tres meses a dos meses no sale a la calle pues la van a derrotar ninguna conquista se logra si no hay movilización popular el resto es carreta pues ese es el proceso de la democracia colombiana la búsqueda de la paz es ahí es aquí es entre ustedes que tenemos que forjar esa posibilidad de esa construcción que dejen de dispararle a nuestro propio pueblo uniformado o no al servicio de unos carteles mexicanos eso no sirve lo que sirve es aquí ayudar aquí a los pollos lo que sirve es sembrar estas tierras lo que sirve es hacer crecer la industria y lo que sirve es hacer crecer el poder del pueblo que es por lo cual yo estoy aquí pero que se puede perder si no nos avispamos si no estamos trucha como dicen por ahí o si nos dejamos meter en la patria boba del matarnos entre nosotros mismos gracias muy amables por haberme escuchado felicitaciones y una feliz navidad no 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 Gracias por ver el video.